muy buenas y buenas tardes buenas noches voy a empezar este bloque con algo mucho más agradable bastante agradable me encuentro directo en el blog porque las siguientes dos notas son y mejor no les cuenta un momento se las tigo aquí está voy a pasar el nuevo vídeo de rafita a ver qué les parece 10 de abril fue asesinado emiliano zapata mexicano no sabemos ni su pensamiento no sabemos lo que luchaba el muchacho cabrón por eso cuando criticamos a chávez no sabemos que hubo chávez llevó una profunda reforma agraria que permitió a los campesinos pobres disponer la tierra expropió 45 7 latifundios salió presidente como chávez se chingaba los latifundistas y repartía la tierra pero somos muy buenas para poner una chingada foto de zapata y criticamos la reforma agraria que hizo chávez en venezuela porque no sabemos no sabemos el pensamiento de emiliano zapata también fidel castro repartió la tierra y algunos mexicanos lo criticamos entonces no aporten ni que chingados luchaba entonces aquí y lázaro cárdenas también repartió la tierra es un chingonazo en cuba pues el 80% estaban en manos de los gringos y fidel se las quitó a chingar a su madre ese era un chingonazo el vato pero zapata lo más chingón que hizo fue el plan de ayala el muchacho cabrón pidió que a los indígenas se les repartiera las pinches tierras y quitarle a los latifundistas del porfiriato a chingar a su madre el vato era un chingonazo desconoció a francisco y madera que era muy pendejo y se dejó dejó al gabinete de porfirio días por eso lo chingó el victoriano huerta ahí estuvo uno de los de los parientes de mondragón esa familia siempre han nacido traidores ahora anda con anda con peña nieto uno de los hijos por eso valen pura madre entonces la ideología de zapata es muy chingona unas frases perronas del muchacho cabrón es es mejor morir de pie que vivir de rodillas yo le puse la adapté es mejor vivir con las pinches nalgas de fuera que vivir arrodillado al pri asesino de Colosio yo mismo la dije ahí afuera en las pinches marchas y el pines aquí en la glorieta y en un chingo de partes también otra frase es perdono al que roba y al que mata pero al que traiciona nunca la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos la tierra es para quien la trabaja ese es el pensamiento de Emiliano Zapata para que aprendan los gorros y no se dejen satanizar porque hay muchos líderes que hacen reformas agrarias y como somos muy pendejos y muy anotados políticamente porque nos dicen las oligarquías que son los malos estoy hablando de Fidel y Chávez siempre nos han dicho que son los malos y tienen el mismo pensamiento de Emiliano Zapata repartir la tierra al campesino hasta la hija de Emiliano Zapata le hizo un homenaje a a Hugo Chávez lo puso como si fuera el más chingón se llama Ana María Zapata ella le hizo un homenaje y le dijo que era el más chingón mundial y que tenía el pensamiento de su papá porque estaba haciendo un reparto agrario allá en Venezuela un chingonazo y siempre será un chingonazo el muchacho cabrón entonces el Fox se metió en un lío el viejo pendejo se puso a criticar a López Obrador dijo que el viejo ya no se sabe si es panista o priista o de es de todos los partidos el viejo baboso ese dijo que Andrés Manuel estaba haciendo mucho dinero con Morena con una doble moral porque el viejo es rata es de lo peor el Fox y sus hijos robaron saquearon todas las instituciones de gobierno se robaron del dinero del petróleo si hubiera justicia ya estuvieran en la cárcel entonces no tiene cara el pinche Fox para andar criticando y Andrés Manuel le dijo a ver tú hijo de la chingada eres un pinche traidor suelo eres un pinche traidor un rapa eres de lo peor yo no soy como tú pinche viejo baboso es más si estoy en el poder te voy a meter en el pinche bote a ti y a toda tu pinche familia verás hijo de la chingada le echó putazos el Andrés Manuel también otra nota que está duro es que el Vaticano salieron unos unos documentos secretos de que el Vaticano apoyó el asesinato de Salvador Allende fíjense nomás hasta donde ha llegado la iglesia católica apoyó y financió a Pinochet uno de los más grandes asesinos a Víctor Jara lo torturaron le destruyeron las manos lo violaron y luego lo mataron los fabulosos cádicas le hicieron una canción que se llama El Matador en honor a él eso era Pinochet y la iglesia católica y el Vaticano apoyó son asesinos también esos hijos de la chingada puras pinches mentiras pero quiero hablar de otro tema de la cruzada del hambre que son puras chingadas mentiras y andan las transnacionales queriendo hacer publicidad y dando pepsis y todo puro pinche negocio y no dan ni frijol ni tortillas de maíz ni huevo ni leche nomás andan dando limosnas para darse publicidad los ricachones ahora y dan tortas y hay una pinche sobra para que la gente que coma eso no es comer lo están dando para comprar a la gente en las elecciones puras pinches mentiras pero hay un problema grave en nuestro país por decir la leche en México vale 53 pesos es de un ricachón está en manos de varias Lala Jersey allá la leche Jackie en Obregón está en manos de los oligarcas y siempre va a estar cara por decir en Cuba la casi la regalan se la dan a los niños gratuitos gratuitamente y vale una con 12 pesos puedes comprar hasta 100 litros aquí con 1400 más de 1400 compras 100 litros de leche va a llegar el galón de leche a 80 pesos y no vamos a agarrar la onda que se necesita para poder modificar eso es algo muy sencillo que el Estado controle la producción de la leche no los pinches oligarcas porque ellos le hacen negocio eso no lo entienden las políticas que necesitamos el Estado no sirve no hace nada todo está en manos privadas la alimentación el Estado es puro parapeto nomás le hace el pendejo ahí todo está importado la pinche televisión que tengo es de charco es es importada no la hacemos los mexicanos todo es importado todo nada hacemos los mexicanos los pinches tenis nos lo tienen los gringos todo casi todo está nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno porque el Peña Nieto anda en China y anda en Asia y va a traer a los a los a los oligarcas chinos y japoneses y van a seguir el mismo el mismo circulito de las importaciones cuando necesitamos nosotros hacer nuestros propios productos para ser chingones de una potencia estamos valiendo madre en pocas palabras nunca vamos a salir de la chingada pobreza y de la crisis ni siquiera es lo más indispensable en la alimentación todo está caro porque el maseco controla las tortillas de maíz el bimbo controla el chingado pan y todo está controlado el chingado cemento está controlado por los oligarcas por eso necesitamos fortalecer el estado que ellos controlen la producción pero mientras el mexicano no sepa que chingados políticos necesita el país va a darle madre cree que va a llegar un cabrón a dar pensioncitas ahí o ir a tu cuadra vengo a prometerte una pavimentación eso vale pura madre eso lo hacen todo necesitamos un cabrón que se pare y estropie ciertas empresas estratégicas para recuperarlas y por decir yo propongo que se nacionalice teléfonos de México y el estado da el triple play barato hasta internet gratuito y todo pero mientras sigue el pinche slim controlando eso vamos a valer madre y el pinche cara de muerto se anda metiendo en el negocio de la telefonía y va a estar cara al rato ese pinche viejo se va a meter en el producto de la alimentación y va a estar cara la chingadera y vamos a seguir como pendejos ahí esperando que venga un pinche candidato a prometer lo mismo que proponen todos porque no hay un cabrón que te diga así lo que yo te estoy diciendo voy a expropiar las pinches empresas de los oligarcas les da miedo son culones los hijos de la chingada entonces agarra la onda pues morro cabrón y para acabarla de chingar el bisoño ese mitotero el apatichapoy insultó a las trabajadoras les dijo malditas domésticas y el viejo junto con la cara esa de gremlin tienen los más altos rating en México fíjense hasta donde hemos llegado ese Salinas Pliego y ese Emilio Azcárraga genera la mediocridad ahorita todos los artistas del cine mexicano de oro que eran unos fregones estarían bien encabronados muchos ya murieron estarían enojados porque ahí realmente ellos se preparaban como artistas bailaban cantaban la actuación era una fregonería ahora vale pura madre lo único que nosotros somos chingones es para exportar novelas fíjense nomás valemos madre pinche novelas babosas esas que hace el cara de muerto una vergüenza eso si lo ponen en América Latina y en otros países es lo único que exportamos ahí anda el pobre Daniel Alcázar haciendo películas rescatando el cine mexicano porque metería un poco de calidad porque el pinche cara de muerto y el otro pendejo del Salinas Pliego pura pinche mediocridad meten por eso la gente es analfabeta políticamente por eso no tiene cultura no tiene lectura cree que con chingadas novelas babosas aprende mucho por eso son agachones por eso hay que quitarles el poder a esos dos oligarcas cabrones y fomentar la cultura y la lectura chingadas chingadas Esperenme un momento, a ver Rafita, si A ver Según estoy al aire, pero A ver Esperenme un momento, a ver Al parecer hay problemas Ok, ok, ok Ok Bueno, bueno, bueno Que bonito Que bonito video de Rafita No voy a poder decir nada más Ok Que hoy hay problemas, el internet Pinche internet de slime Ay, condenado gordo Ay, condenado gordo Milian Mex y los que estén Bueno, a excepción de Lunita Que se está reportando conmigo Permítanme Permítanme Bueno ¿Eh? Sí, espérame un momento Sí, ahí voy Ahí Perdonen Ok Ok Les voy a dejar algo de música Así que buenos días Van a estar Buenas noches Salud Que No No Gracias por ver el video.